La Prensa.mx Ya tenemos tiempo, pero esto es de Años, es de Avenida Central y el Eres de Narcosari. ¿Ya han ido las audiencias públicas? Hemos ido y nos traen a mentiras, que en seis días, que en ocho días y es pura mentira. Ayer anduvo un bacto, pero va inservible, no va completo, entonces ¿para qué nos mandan esa maquinaria si no va completo? Entonces ya estamos cansados, hartos de que nos mientan. ¿Ustedes pagan? Nosotros estamos pagando, claro. Mes con mes recibos están pagados. ¿Cuánto pagan? En promedio, ¿cuánto pagan? Pues ahorita estamos pagando, yo estoy pagando 198 pesos de recibos, mes con mes. ¿Cuántas personas son las afectadas ahí en su sector? Somos todas, todas. Toda la Avenida Central y Eres de Narcosari. Todos vamos a afectar. Entonces, como les digo, ya estamos cansados de la pura mentira. Nos dicen que ya está arreglado, que ya nos fueron arreglados, es pura mentira. Entonces, por eso venimos nosotros, a buscar a él. ¿Y el recibo llega? ¿Cuál es su nombre? María Inés Martínez. María Inés Martínez. De la Avenida Central, Módulo 2000 Rancho Grande. ¿Cuál es el problema? El drenaje, el drenaje, las aguas negras. ¿En cuestión de salud les ha afectado? Sí, muchos niños, ya muchos niños. Incluso hay personas mayores, no pueden comer por el aparte. Y, pues, están enfermos de lo mismo. ¿Cuál es su nombre? María Inés Martínez. ¿De qué colonia dijo? Módulo 2000 Rancho Grande. ¿Cuál es la situación? El drenaje, las aguas negras. ¿Por qué no cometen ustedes? Pues, lo que pasa es que ya... A ver, vamos a atenderlos. Vamos a ver cuál es el problema que la vamos a resolver. Vamos a resolver. ¿De qué área viene? Del módulo 2000 Rancho Grande. ¿El problema es de qué? ¿De aguas negras? ¿De aguas negras? Del drenaje. Está metiendo los ojos. ¿Ahora vamos a ver a alguna persona? ¿Qué le vamos a sentarnos a...? Y que nos manden... Si nos van a mandar maquinaria, que nos la manden completa y que funcione. Porque ayer anduvo un factor y no funciona. Entonces, ¿para qué no lo mandan? Es que se están burlando de esa colonia, porque no nos llevan la maquinaria completa. No sabemos cómo está y vamos a ver técnicamente qué es lo que procede, mija. No sé, no creo que le estén mandando un cambio nada más para burlarse usted. A ver, mija, aquí está la autoridad que te mandó la turna en el cargado de agua. Pero vamos a sentarnos, mire, a ver, vamos a sentarnos a platicar esto, a ver cómo se resuelve y a escucharlos. Vamos a pedir aquí que nos presten un lugar donde nos podamos sentar. Espérame tanto. ¿Qué es lo que te está pasando en esta colonia? Vamos por ahí, por ahí en la turna, ahí era la comapa y se lo mandamos. Es que si no sirve el equipo que nos mandaron. No, andan trabajando ahí. ¿Vieron a pasearse? No, andan trabajando ahí. Dice que fueron ayer en el backpub, pero no pudieron hacer otra vez. Es que va a ser tardado, o sea, estamos llenos de lodo de la red. Pero andan trabajando en eso. ¿Qué se debe este...? Estuvimos trabajando un rato sin el carcamón 15, sin trabajar por una reparación que se hizo. Ya se terminó ayer, y ya podemos trabajar por ahí. Ya andamos trabajando. Él dice que tienen 8 meses con el problema. Sí, un año. Pues andamos trabajando, estamos ahí desde ayer a mediodía. Les prometimos que subimos ahí como a la una, y siguen trabajando por ahí con ellos. ¿Tienen algunos otros sectores con esta problemática? Hoy estamos ahí, con esta es el más problemático, y estamos con él ahí. ¿Cuál es el otro? ¿Eso la solve ahí? Esa solve nada más de redes. Pero ya estamos trabajando. En varias colonias han manifestado lo mismo. Que les mandan el backpub y que no sirve. Pues hoy estamos hablando de esto, mira. O sea, están aquí esta gente, fuimos ayer con ellos y siguen trabajando. Ahí estamos. Pero lo mismo pasa en las Asientos López, en... ¿De qué ha dicho algo? De coordinador de órdenes iguales. ¿En cuánto tiempo deberá quedar resolucionado? Esto debe ser esta semana. ¿Esta semana? Sí, esta semana. ¿Ahorita viene el doctor? Esta semana. Porque acaba el domingo la semana. ¿Y lo de la calle Miguel Alemán? ¿Y por qué tanto tardan eso si en una semana... Porque está muy limpio. Está muy sucio el red. Y ya estamos a jueves por hoy. Acabamos de fin de semana con ellos. ¿Y lo de la Miguel Alemán? Ya empezamos a sondear. Va a llegar la máquina estos días ya. Vamos a reparar en la calle Pekín. Oiga, es grave el problema, ¿no? Que hay en toda la ciudad en cuanto a esto. O sea, no sé en la mitad de Colombia. Estamos trabajando ahí. ¿Y si hay material? Sí, no, estamos trabajando ahí. Oiga, entonces, ¿cómo le van a quedar esta semana? Los de la... Ellos sí. ¿Y los de la Miguel Alemán? Empezamos a trabajar, no sé, un término como de tres semanas. Porque es una hora grande. Se va a reparar ahí en la calle Pekín entre Sarro, Peña, Nevada y Tres Picos. Esa es la causa. Es un tubo ya muy viejo de 30, 35 años. Y ya se va a reparar por completo. ¿Cuál? Tenemos esos dos sitios por lo pronto y ya estamos en ahí entrando. ¿Cuál es? Oiga, usted está hablando de una... De un lugar muy diferente al que está a un lado del Secati. Sí, es diferente porque el agua del Secati sale por ahí, por aquí abajo, sale rumbo al sur, rumbo al colector. O sea, es una operación para que sepas. Oiga, no hay riesgo de contaminación. Sale por ahí y la parte más baja de la red es atrás del Secati. Tiene 1,20. Entonces, por ahí sale el agua ahí porque está dañado el tubo en la parte sur. ¿No hay problema de contaminación ahí con la planta Pastor Lozano? Está más adelante el tiradero. Pero ya estamos en eso trabajando ya. De hecho, ya ayer empezamos con sondeos y ya la máquina llegaba el día de hoy, la tubería, para empezar a trabajar ahí en la calle Pekín. Oiga, ¿cuál es tu nombre y tu cargo? Dijero José Guadalupe Cantuviera. Les debo recibir a este coordinador. No, pues ya esta semana queda ya regular. Gracias.